Ya que la historia, a través de todas las conversaciones que hicimos, nosotros quisimos revisarla en nuestro monito que es el biclero. Tiene una parte de los problemas y otra parte de la irritación. Entonces, nuestro biclero, cuando tiene el crecimiento en 0%, le pasa toda la parte que es en la oficina, Santiago, el tablo. También tiene problemas de plata, dinero, la salud, tiene sueños, la familia, los problemas que se presenta con los hijos, las discusiones, mucho trabajo acumulado. Y, ah, que nunca se desconecta el teléfono. Y nuestro biclero más divertido, tiene un clave de 100% y anda en su cabida, siempre. Le gusta la playa, le gusta salir, divertirse, salir de un lugar normal, una chela, se aguarda mucho de la cruzada, quiere paz, libertad. Le gusta jugar en seguida de artistas, jugando con amigos, los negocios, le gusta en secretar, hay amor. Le gusta mucho de la música. Le gusta tanto. Es específico. Le va a decir que, la verdad es que, estaba mal, culpa, que era como el reflero que viene hacia el rey placentero. Entonces, viene con todos estos problemas, pero a la vez, en su interior, tiene todo esto que es con lo que trae, con todas las expectativas que vienen hacia el rey placentero. Ok. Un aplauso.